Buena Un momentico, yo verifico aquí algo Que todo esté en orden Todo está muy bien Listo Bueno, entonces Les cuento un poquito Mi nombre es Julián Chica Yo me desempeño como ingeniero de aplicaciones de manufactura Ingeniero consultor PLM Acán, ingeniería asistida por computador Mi rol de entre la empresa Es la ejecución de entrenamientos Abiertos O sea, particulares Entrenamientos de empresas consultivos Entrenamientos hechos a la medida Y Implementación de sistemas de administración De datos PDM y PLM Con software de Autodesk Y de PTC Bueno, el día de hoy vamos a estar haciendo Trabajando un tema Que tiene que ver con El manejo de bibliotecas en Autodesk Inventor Entonces Primero voy a hacerles una explicación De qué son las bibliotecas en Autodesk Inventor Y luego vamos a hacer una práctica De personalización de bibliotecas ¿Listo? Entonces Un breve Una Ambientación un poquito De qué son los proyectos en Autodesk Inventor Los proyectos en Autodesk Inventor Son archivos XML Obviamente son renombrados Bajo la extensión .ipj Que nos permiten Especificar localizaciones De los archivos válidos Que son usados por Autodesk Inventor Dentro de un proyecto de Inventor Entonces Por ejemplo Una parte está Vinculado tanto en un documento de ensamble Como en un documento de dibujo Para evitar que estos vínculos se pierdan O no sean localizados Es esencial comprender cómo funcionan Los archivos de proyecto Entonces Inventor Mediante el archivo .ipj Garantiza Que todas las rutas Todas las rutas Donde están los archivos Que intervienen dentro de un plano Que jerárgicamente Es quien manda Dentro de un ensamble Y Subsecuentemente El ensamble Que es el que gobierna Toda la conexión Y vínculo Entre los Subensambles O ensambles Y componentes Que lo conforman Es quien Garantiza Que esos vínculos Estén siempre conectados Entonces El archivo de proyecto Garantiza Que siempre Todos los vínculos Estén proyectados No importa Que yo maneje Diferentes carpetas Guardando Todos esos archivos Siempre El archivo .ipj Me garantiza La indexación De esos archivos Bueno Cuando estamos hablando De bibliotecas En Autodesk Inventor Estamos hablando De dos tipos De lugares Hay una biblioteca Que está dentro Del proyecto Que se llama Biblioteca De componentes Compartidos Estas bibliotecas No son el tema De hoy Las bibliotecas Son el tema O son un tema Simplemente Que Que dentro De Inventor Hay una figura De proyectos Y una figura De proyectos Maneja bibliotecas De contenido Estándar Entonces Imagínense Componientes En sus proyectos Que yo no quiero Que nunca sean Modificados Por diferentes razones Imagínense Que ustedes Tienen un tornillo Personalizado Que lo mandan A fabricar Y mantienen Un stock De ese tornillo Que lo utilizan En diferentes ensambles En diferentes proyectos Y mantienen Un stock O sea Mantienen Vario Mantienen Una cantidad De tornillos Disponibles Sin importar Que no haya Un pedido Que los esté Requiriendo Porque saben Que van a llegar Los proyectos Que lo van a requerir Supongan También Que existen Unos Piamigos Dejen Unos Soportes Esa soportería Es estándar Para cualquier Proyecto Entonces Esos modelos Ameritan Que estén En un lugar Donde siempre Van a estar Guardados De una forma Segura Mediante El proyecto Y siempre Que los utilice Alguien En cualquier Modelo Que los Llame En un ensamble Van a estar Garantizados Protegidos Protegidos Contra Escritura O sea Los pueden Editar De esa manera Yo garantizo Que nadie Me le cambie Las medidas A esos objetos Estándar Y evito Problemas Y no conformidades De calidad Cuando esté Fabricando Un proyecto Determinado Que ya ha sido Modelado Previamente Las otras bibliotecas Que son el tema De hoy Son las bibliotecas De centro De contenidos Las bibliotecas De centro De contenidos Se acceden Por este pequeño Botón Dentro de la Administración De proyectos Entonces Cuando yo estoy Hablando de Administración De proyectos Y cuando estoy Hablando De bibliotecas De centro De contenidos Estoy hablando De todas Todas las bibliotecas De estándar Que quedan Instaladas Si yo lo Decidí así Cuando instalo Inventor Por defecto Cuando instalo Inventor Hay unas bibliotecas Que quedan Instaladas Si yo Cuando instalo Inventor Tomo el cuidado De abrir La ventana De instalación Y marcar O desmarcar Las bibliotecas Que yo más Utilizo Hago control De que Elementos Del estándar Son los que yo Utilizo Y cuáles no Si uno Uno por desconocimiento O simplemente Porque está Instalando En un lugar Donde no sabe Quien va a ser El usuario Uno instala Todo Pero si yo Tengo claro Mi negocio Tengo claro Que estándares Y que elementos Dentro de los estándares No aportan Nada De lo que yo Hago Pues yo Simplemente No instalo Las bibliotecas No las instalo Y gano Espacio En el equipo Bueno Entonces Estamos en este botón Este botón Es donde se accede En el manejo De bibliotecas Estándar Estándar Cuando yo accedo A este botón Accedo a esta ventana En esta ventana Yo tengo Una cantidad De bibliotecas Estándar Previamente Instaladas Y tengo Otras Otra por defecto Que se llama MyLibrary Normalmente O puedo tener Otras bibliotecas Que son Personales O sea Son Son bases De datos Personales Para Guardar Mis partes Propias De Contenido Estándar O para Albergar Las que son Personalizadas Por mi Entonces Puede que Puede que En el estándar Tradicional Puede que En el estándar Tradicional Yo tenga Yo tenga Un tornillo M8 Por 20 Y digamos Que ese tornillo Con el estándar Que sea Es M8 Por 20 Pero yo necesito Una M8 Por 25 Y el estándar No lo tiene Yo puedo Personalizar Ese tornillo Y hacer que Ese tornillo Se convierta En un tornillo De mi biblioteca Personalizada Si yo no tengo Una biblioteca Personalizada Yo no puedo Editar el centro De contenidos No puedo Personalizarlo Mediante La personalización De componentes Existentes Y no puedo Agregar Componentes Nuevos Desde cero Entonces El requerimiento Número 1 Para poder Tener una personalización Es tener una biblioteca Adjunta al proyecto Si no No puedo hacer esto Ya vamos a revisar eso Cuando estemos trabajando Y lo siguiente Es la dinámica De trabajo También muy importante Contarles como La dinámica De trabajo En el centro De contenidos Antes de comenzar A trabajar Yo tengo acá En esta última Diapositiva Una especie Y de jueguito Ese jueguito Tiene que ver Con el supuesto Que yo tengo Un ensamble Tengo un ensamble Este ensamble Tiene una parte Y tiene tres tornillos De contenido estándar De biblioteca Del content center Entonces Esos tornillos Cuando son creados Donde quedan guardados Que es uno De los dolores de cabeza Cuando la gente No sabe manejar proyectos Cuando no son conscientes De todo lo que están moviendo Cuando están moviendo Un proyecto de inventor Entonces Acá Es importante Que se sepa Que cuando yo utilizo Un elemento Del centro de contenidos Entonces aquí yo tengo Un ejemplo Voy a ingresar Ese tornillo M8 Con un paso De punto 25 De un largo De 12 Milímetros Hizo cabeza hexagonal Yo tengo este tornillo Y Perdón Y lo voy a ingresar En el ensamble Listo Entonces voy a tomar Este tornillo Y lo voy a ingresar En el ensamble Cuando yo lo ingreso En el ensamble Pasan varias cosas La primera Que pasa Es que Inventor pregunta Ese tornillo Ese tornillo ha sido Creado previamente Y cuando se refiere A si ese tornillo Ha sido creado Previamente Se refiere A si ese tornillo Ha sido creado Tanto en el estándar Con ese M8 Con ese paso Y con ese largo Si ha sido creado Si ha sido creado Con ese estándar Con ese Diámetro nominal Con ese paso Pero en otro largo Otro tornillo diferente Entonces no ha sido creado Entonces Aquí en este caso No ha sido creado Yo aquí tengo mi carpeta De folder Aquí folder option Content center files Donde quedan guardados Los archivos Del centro de contenidos Y aquí Inventor verificó Que este archivo No existe Listo Yo cierro acá Entonces yo verifico Yo acabo de verificar Que ese archivo No existe Entonces como ese archivo No existe Inventor Solamente con traerlo Solamente con De abrir Desde el centro De contenidos Y ponerlo en el ensamble A si yo no guarde Ese ensamble A si yo no utilice Ese tornillo Inventor Creó una copia Y la puso En esta carpeta Si o si O sea solamente Con haberlo traído El que ha guardado En esa carpeta Entonces es muy importante Saberlo Y lo segundo Es que el tornillo Queda acá Y lo tercero Que es muy importante Es que el tornillo No queda guardado En la carpeta De proyectos Sino en la carpeta Que diga Que están guardadas Las copias Utilizadas Del centro de contenidos Entonces vamos Un poquitico Vamos a inventor Un momentico Vamos a Cerrar este archivo Vamos a Darle clic en proyectos Y aquí en proyectos Vamos a mirar algo Aquí en proyectos Aparece la carpeta De folder options Aquí en folder options Aparece una carpeta Que se llama Content center files Y aparece Ruta por defecto La ruta por defecto Esa ruta Aparece ahí Cuando puse el mouse Encima Usuarios Julian Chica Documentos Inventor Content center files Release 2019 Entonces ahí están guardadas Esa es la ruta Por defecto Cuando yo creo Un proyecto Ese proyecto Yo a este proyecto No le he modificado La ruta Por defecto De guardado de archivos Es más Si ustedes trabajan En proyectos De usuario único En su computador Y no están moviendo Ese proyecto Para otros lados No están trabajando Colaborativamente Con alguien En la cual tengan Que definir Un estándar De trabajo No muevan Esa carpeta De centro de contenidos Por defecto Porque ahí Van quedando Almacenados Todos los elementos Del centro de contenidos Que yo he utilizado Listo Entonces Volviendo a la presentación Volviendo a la presentación Acá Yo tengo entonces Un tornillo Que yo acabo De utilizar Queda copiado acá Entonces No quedó En la ruta De proyectos No quedó Acá Cuando yo le doy click Aquí en abrir Vamos a hacer Un algo aquí Algo rápido Voy a hacer Una configuración Rapidita En propietas De uso frecuente Vamos a agregar Una Añamos un archivo Que me lleve A la carpeta De inventor A la carpeta Test Frame Que es la que estoy Utilizando Este En esta demostración Listo Le damos Enter Y le damos Salvar al proyecto De esa manera Cuando yo le doy click Aquí en abrir Rápidamente Puedo ir a la carpeta Folder Que es Ah no la renombre Vamos a renombrarla Pongámosle Se lo puedo renombrar Le va a poner Demo Demo live Listo Y demole salvar Ahora si Cuando yo abro Aquí tengo Demo live Y tengo Los elementos Acá De trabajo Entonces miren Que yo En ninguna De estas partes Tengo guardado Los elementos Del centro De contenidos Por ningún lado Están guardados Es en esa carpeta Que dice acá Que quedaron guardados Entonces Los que son tornillos Van a un lado Los que son partes Van al otro Es como la síntesis De trabajo Ahora Si yo quiero personalizar El centro De contenidos Yo quiero personalizarlo Yo tengo que utilizar Unas herramientas Que son de Autoría O de Conversión De elementos Tradicionales De modelado En elementos De centro De contenidos Entonces vamos A comenzar A trabajar En la demostración En piedad Vale Yo tengo acá Entonces un ensamble Voy a abrir Este ensamble Voy a meterme Aquí en Demo live Y vamos a abrir Este elemento Este ensamble Listo Este ensamble Tiene una Configuración Tiene un par De bocetos Simplemente Que están dentro De una parte Que es como La parte Master De la estructura Y tengo Unos elementos Listo En este ensamble Voy a ingresar Un elemento Del centro De contenidos Entonces Este Lo primero Que tengo Que verificar Cuando ingreso Un elemento Del centro De contenidos O sea Lo que ya O que ya más bien Verificamos Es donde quedan Guardados Entonces voy a darle Click aquí En Ubicar desde el centro De contenidos Voy a abrir Mi centro De contenidos Y aquí Sin mediar Mucho Vamos a hacer Una Vamos a escoger Un elemento Vamos a revisar Las bibliotecas Que existen En este momento Vamos a ponerla En la ANSI Vamos a ver Por acá Un tornillo Aquí estos tornillos Avellanos De cabeza Hexagonal Voy a ingresar Este tornillo Y este tornillo Cuando lo vaya a ingresar Voy a desactivar El autodrop Para que me permita Escoger Que tornillo Como no tengo Un agujero Donde ubicarlo El autodrop Queda Queda inútil En este momento Entonces voy a Utilizar este elemento Y darle a click Me va a decir Bueno De la familia Ustedes tengan Ese concepto Muy Muy claro Hay un concepto Muy claro A manejar En la parte De centro de contenidos Que es familias Y categorías Cada elemento Que yo Escojo como tornillo Es una familia ¿Por qué? Porque esa familia Tiene una cantidad De opciones Entonces de esta familia Voy a escoger el M8 Con un largo de 120 Y miren que El siempre por defecto Está para entrar Como estándar Entonces cuando yo Lo entro como estándar Estoy diciendo Que va a ser Un elemento clásico De biblioteca Y que no puede ser Modificable A no ser De que lo cambie Por otro de la biblioteca Utilizando La edición De elemento Ubicado Desde centro De contenidos Listo Voy a darle click Aquí en ok M8 por 120 Ese tornillo Voy a ubicarlo Por acá Ahí quedó Ahí quedó Mi tornillito Miren que no he guardado El ensamble Miren que tengo El tornillo acá Con toda Especificación Está larga Y voy a Chequear Mi ruta De guardado Entonces Como chequeo Si yo no me acuerdo De memoria Simplemente Voy y la consulto Acá Está En Documentos Inventor Content Center Files Listo Entonces en Usuarios Mi usuario Documentos Inventor Content Center File Entonces vamos a buscar Rápidamente Eso donde está Entonces vamos al C Usuarios New usuario Documentos Inventor Content Center Files Documentos Inventor Content Center Files Aquí miren que aparece La versión La carpeta Que estoy utilizando Del centro de contenidos Que está en inglés Y por acá Voy a chequearlo Con El tipo de Este es un metric De ANSI Este es un ANSI Que ya se ha utilizado Acá está Aquí debe estar Este es UNS No Aquí no está Aquí está ANSI IF M8 Por Este es el paso De 120 Mirenlo acá Metric IF M8 125 Por 120 Mirenlo aquí Aquí quedó creado Y miren que no he guardado El ensamble Con tan solo utilizarlo Él lo guardó acá Entonces Eso que nos deja De enseñanza Nos deja enseñanza Que cualquier tornillo Utilizado Va quedando guardado Inmediatamente En la ruta Que por defecto Está cuadrada En el proyecto De almacenamiento De elementos Del centro de contenidos Y también nos deja En enseñanza Que El centro de contenidos No tiene todo Disponible Sino que a medida Que yo voy Utilizando elementicos Del centro de contenidos Se van creando Dentro de Inventor Y van apareciendo Como partes Que quedan almacenadas En el centro de contenidos Entonces La carpeta De almacenamiento Del centro de contenidos No es una carpeta Que tenga todo El centro de contenidos Sino los elementos Que he utilizado De este Y La disponibilidad Del centro de contenidos Son Bases de datos Que tienen disponible La capacidad De crear cualquier Elemento Que yo necesite Entonces Aquí en el proyecto En Inventor En el centro de contenidos Aquí aparecen Diferentes carpetas Las carpetas Perdón Diferentes bibliotecas Estas bibliotecas Están guardadas En esta ruta Esta ruta Guarda A manera de Archivo .idsl Toda la información Necesaria Para que se creen Elementos .ipt Partes Que yo estoy Utilizando Dentro del centro De contenidos Aquí están Todas las bibliotecas Más las bibliotecas Personales Este proyecto Particularmente Le hace falta Una actualización Hay unas bibliotecas Que no existen O que no las instalé Que las está extrañando Yo aquí no voy a poner Nada porque ya no existen Si ya están en rojo Es porque no están disponibles Yo más bien las desvinculo Le doy clic en ok Le doy clic en salvar Porque no son bibliotecas Que ya no las tengo disponibles Vuelvo y entro Y miren que ya solamente Me quedan las bibliotecas Disponibles Me parece una Inclusive una nueva Y miren que siempre Cualquier instalación De inventor Tiene una biblioteca Por defecto Personal Que se llama My Library Siempre, siempre Entonces En mi está Crear una biblioteca Para lograr Hacer personalizaciones Entonces Ahora vamos Al tema Que tiene que ver Con La carne De lo que vamos A trabajar El día de hoy Que es la personalización De elementos Del centro de contenidos Vale Entonces Vamos a darle clic En Done acá Vamos a darle clic En Cancelar Y tengo este elemento Dentro del centro De contenidos Ya creado Ahora Si yo quiero Lo remuevo Yo lo voy a quitar No lo voy a quitar Eso no evita Eso no hace que se me borre Del centro de contenidos Allá debe estar O sea Aquí debe estar todavía Eso no se va a borrar Por más Si yo lo borro Del ensamble Ya les dije Que eso quedaba creado Y ahí está creado Eso no se borra Listo Entonces Vamos a la siguiente parte Yo quiero personalizar El centro de contenidos Entonces Ustedes vieron Que en mi proyecto Aquí vamos a llamar Activamos aquí proyectos En mi proyecto Yo no tengo Bibliotecas personalizadas Miren no tengo Las personalizadas Son las que son Con el candadito abierto Que aparecen aquí Como con mi iconito verde Las que tienen candadito Son las que vienen En la instalación Por defecto Y son totalmente Inmodificables Inmodificables Gracias a Dios Yo no las puedo mover No las puedo editar Y eso me evita Ni hacer daños Cuando yo personalice Algo de acá En realidad Estoy personalizándolo Haciendo una copia A mi biblioteca personal Por eso Pasa el siguiente Entonces En el momento Voy a cerrar el ensamble No voy a guardar cambios No voy a hacer nada de eso Y acá En herramientas Hay una zona Que se llama Content Center Editor O Editor del centro de contenidos Entonces Cuando entro al editor Del centro de contenidos Aquí me van a aparecer Todas las bibliotecas Y aparecen como Como en gris Como apagadas ¿Por qué? Porque aquí Me va a aparecer Lo que Tengo disponible En mi biblioteca Personalizada Entonces miren Que de todas las bibliotecas Que tengo aquí Disponibles Yo tengo la posibilidad De ver Biblioteca por biblioteca Estándar O Aquí en vista combinada Verlas todas ¿Y qué pasa? Si yo quiero En este momento Un tornillo Cualquiera que sea Quiero copiarlo O quiero personalizarlo Yo no puedo hacer No puedo hacer Absolutamente nada Miren Family Table No tengo la posibilidad Acá Miren que aparece apagado Todo lo que Tiene que ver con Insertar filas Añadir una nueva fila No puedo hacer nada ¿Por qué? Porque no tengo Una biblioteca personalizada Adjunta Es más Si yo quiero copiarlo Alguna parte me dice Usted no tiene Bibliotecas personalizadas Configuradas Adjuntas al proyecto No tengo Entonces ¿Cuál es el primer paso? Crear una biblioteca personalizada Adjunta al proyecto Entonces yo lo haré El ejercicio así Para mostrarles Que tengo que tenerla Listo Entonces voy a editar El proyecto Siempre es bueno Que prendan aquí La ventanita De acceso rápido A proyectos Para que No tengan que irse A la cinta específica Se demoran más clics Todo eso Listo Entonces Aquí en proyectos En biblioteca Dentro de contenidos Voy a crear Una nueva biblioteca Esta biblioteca Le va a poner el nombre Voy a ponerle demo Centro Contenidos Y le va a poner ok La biblioteca Ha sido creada Y por derecha También ha sido Adjunta a mi proyecto O sea Le pertenece al proyecto Aquí viene otro concepto Yo puedo tener Una sola biblioteca De centro de contenidos Y la misma Se la adjunto A cada proyecto Y PJ Que cree No es común Hoy en día Que la gente Trabaje con varios Y PJ Pero quien lo haga Sabe que puede Pegar una biblioteca Donde tiene Sus contenidos Estándar personalizados Y puede pegársela A diferentes proyectos Entonces Queda adjunto El proyecto Salvo el proyecto Para que quede Hecho el cambio Ya quedó hecho el cambio Miren que al salvar Se apaga Si yo entro aquí Nuevo Miren Miren que aparece La biblioteca Adjunta Y ahora Vamos a entrar Al editor De centro de contenidos Miren que ya Va a ser totalmente Diferente Miren que cuando Entro a una Familia Y le digo aquí Family Table Miren que Acá En las En las filas Me va a aparecer Acá Copiar Esperate un momentico Acá Copiar Un momentico Que no me quiere Aquí Ya Se me decía Falta una cosita Que es Poner mi biblioteca Entonces Yo le digo Aquí en demo De centro de contenidos Miren que Esta biblioteca Aparece totalmente Vacía Porque no tiene Nada Y es mi biblioteca De elementos Personalizados Nuevamente Vista Vista General Y vamos a hacer Lo siguiente Nuevamente Me voy a ir al archivo Y nuevamente Voy a pasar acá Entonces Este Family Table Aquí no lo puedo editar No puedo hacer nada Pero Si yo tomo este elemento Y Le digo que me lo voy a Copiar A Demo de centro de contenidos Inmediatamente Este elemento Aparece Con un símbolo De que tiene una liga Un vínculo Con Con el archivo original Pero Esto lo voy a ver Solamente Cuando esté Editando Pero cuando sea Usuario del centro De contenido Yo no voy a ver Nada de esto Y cuando yo edite La Familia Aquí voy a tener La posibilidad De Añadir una fila Entonces Digamos que Para el archivo Que yo estoy utilizando Que era un M8 Había un largo De 120 Y necesito un largo De 125 No lo hay Entonces Puedo tomar este Voy a decirle aquí Añadir Añadir Copy También voy a copiar Este archivo Y voy a pegarle Pegar Listo Tengo aquí Una nueva Voy a buscarla acá 120 Yo la pego Añadir Añadir No lo saqué Ando Voy a poner aquí Un cambio Y Listo Y vamos a ver Por acá 150 130 Y ahora si Vamos a darle aquí Insertar Insertar filas copiadas Entonces miren que Al insertarla Acá Tengo una nueva Que se llama Ah pero La pegué La pegué por aquí Por las Por las M12 Vamos a darle a Organizarlas Esta por las M8 Ahora si se acomodoro Elfabéticamente Donde era Miren que aquí Tengo dos de 120 Listo M8 Por 120 120 M8 Por 120 Aquí está la otra Mirenla acá Listo 120 Esta es la que es igualita Esta es la que es igualita La que es la original Yo aquí Voy a hacer la misma Pero Voy a cambiar acá Este largo 125 Listo Las fórmulas Que son azules Por ejemplo Estas que son azules Es porque Dependen De una operación De algo que están leyendo En las otras filas Me hago entender Aquí en Column Properties Ellas van y leen Y añaden cosas Listo Entonces Esas Cuando estén editando No las vayan a modificar Sino que ellas Lo que hacen Es leer información De otras partes Entonces más bien Modifiquen La información Donde cambia Miren que aquí Cambia el largo nominal Y como cambia el largo nominal Por acá Donde haya el largo nominal Ya debe estar leyendo Miren acá Por 125 Por 125 Miren que ya cambió La original Que es de 120 Sigue en 120 Entonces yo ya tengo Mi tornillo Con el largo de 125 Que no existía En el estándar Y voy a darle clic En aplicar Si no hay ningún Ningún error En la parametrización Del nuevo elemento Publicas Atractoriamente En la biblioteca Listo Entonces Este elemento Si yo voy A mi biblioteca Veo que Me copié La categoría Genéricamente La subcategoría Es una categoría De este tipo De tornillería Tengo este nuevo Listo Entonces Ya sabemos Que para poder Personalizar Tenemos que crear Una nueva biblioteca Listo Para poder tener Elementos nuevos En nuestras bibliotecas Ahora Vamos a personalizar Un elemento Desde cero O más bien Desde cero no Medio desde cero Vamos a hacer Algo Algo acá Entonces Yo cuando tengo Vamos a hacer Este ensamble Y vamos a abrir Este ensamble Principal Listo En este ensamble Principal Tenemos Acá la posibilidad De insertar Un elemento Estructural Estos elementos Estructurales También se pegan También se pegan Del centro De contenidos Todas estas bibliotecas Son bibliotecas Del centro De contenidos Entonces Digamos que yo Aquí voy a escoger Una tubería cuadrada Y esa tubería cuadrada Voy a utilizarla Para poblar Estos elementos De acá Y digamos Que voy a utilizar Un tubo más De dos pulgadas Al más grueso De tres Listo De tres pulgadas Y voy a decir Que vaya por la mitad Y le digo Clic aquí Aplicar Listo Estos elementos Que yo estoy Utilizando Obedecen Al centro De contenidos Listo Estos elementos Que obedecen Al centro De contenidos También pueden Ser personalizados Entonces digamos Que yo voy a crear Un elemento Desde cero Para que Quede en esta categoría Entonces miren Miren lo que voy a hacer Voy a Pasar por un proceso Que se llama De personalización O de Se llama En inglés Se llama Authoring Que es como Generar la autoría Sobre algo Generar el proceso De autorización Para algo Listo Entonces Aquí Voy a Voy a Abrir Este elemento Este elemento Fue modelado Previamente Y tiene un nivel De parametrización Es un elemento Un perfil Que podría ser Tranquilamente Un perfil En aluminio Listo Este perfil Tiene un boceto Que ha sido Que ha sido Parametrizado Entonces voy a darle Clic aquí En editar boceto Y este boceto Miren que tiene un nivel De parametrización Si yo reviso Su parametrización Aquí tengo Algunos dependientes De manera Que Haya Una Un parámetro Entonces miren Que depende Del ancho Por aquí Por aquí Hay un espesor Que se manda Solito Que es el espesor Del elemento Miren Está el espesor Y está el ancho Y está el largo De extrusión Eso yo lo renombre Como parámetros Importantes Para la variación Del perfil Entonces Tiene que haber Un trabajo Previo Y lo ideal Es que si yo voy a subir Un elemento Al centro de contenidos Suba una familia Cierto Yo no voy a subir Allá Un elemento Unitario Aunque también se puede En ciertos casos Hay gente Que lo hace Para tener Su biblioteca O catálogo Administrativo Del centro de contenidos Lo cual es Lo cual es Totalmente válido Entonces Tengo este elemento Parametrizado Este elemento Parametrizado Tiene que haber sido Convertido En un Ipart Este Ipart Es un Ipart Unitario Pero vamos a decir Que sea Vamos a Vamos a editarlo Listo Entonces Vamos a editarlo Vamos a Editar este Pero antes Hagamosle una adición Más rapidito Editémoslo En la tablita Excel Y aquí Vamos a crear Rápidamente Unas variaciones Listo Entonces Llegamos que Aquí voy a decir Que Voy a crear Cinco variaciones Y aquí en el ancho Vamos a Determinar Diferentes Anchos Listo Entonces Este es de 61 No Digamos que Este es de 65 65 Más 65 Bueno si 65 65 Hagamos uno de 70 Uno de 80 Y uno de 90 El espesor Mantengámoslo Mantengámoslo Aquí en 7 Podemos ponerlo aquí Digamos que Se va a quedar en 9 Y para este en 90 Digamos que va a ser 10 Listo Y el largo Esto es una constante O sea Este es un pretexto Y es un Un pretexto no Es una Un parámetro Que es necesario Para personalizarlo Dentro del centro De contenidos Entonces por eso Tiene que estar Listo Entonces El largo de la instrucción Permanente Porque igual El largo El largo Dependiente El largo de la línea Donde yo voy a poblar El elemento estructural Entonces Esta es una constante Listo Guardo Cierro Aquí deben aparecer Mis elementos de iPad Ahí hicimos un pequeño Repaso De cómo crear un iPad Y cómo Más bien no Cómo editarlo No cómo crearlo Cómo editar un iPad Y aquí yo tengo Las diferentes variaciones Listo Yo tengo aquí Las diferentes variaciones De elementos Listo Bueno Con este elemento Ya personalizado Voy a guardarlo El elemento Yo lo voy a convertir En un elemento Del centro de contenidos Entonces Lo voy a convertir ¿Por dónde? Me voy Por acá Por administrar No por administrar No por Perdón No por herramientas Sino por administrar Me voy Y cuando yo tengo Una parte abierta Añado el editor De centro de contenidos Acá En este último En este último panel De la cinta De administración Aquí tengo Contra en center editor Yo aquí puedo Entrar al administrador Puedo publicar Una parte En el centro De contenidos Cualquiera que sea Lo que yo quiera Pero además Tengo un ayudante Aquí en la zona De authoring Tengo una zona Donde yo Me pregunta Si tiene un tornillo Para cargar al centro De contenidos Venga le ayudamos Entonces aquí tenemos Una especie de wizard Un wizard Es como una ventana De ayuda Paso a paso Para ayudarte Llevarte en medio De la manito Para publicar Un elemento O tornillería O tubería O conector eléctrico O elemento estructural O elemento de la biblioteca De componentes electrónicos Entonces En este caso Es un elemento estructural Entonces Esto me va a llevar De la manito Y me va a conectar Con la publicación Entonces yo les voy a mostrar Como esto Me ayuda Para publicar Este elemento estructural Yo podría hacerlo Por acá Sin la ayuda Pero Si uno está comenzando Pues por qué no Dejarse ayudar un poquito Les voy a darle click En elemento estructural Entonces Aquí me dice Bueno Tengo el layout Entonces Me dice Categoría Ya le creé categoría Aquí hay una categoría Que se llama otros Podría ser ahí Pero no quiero Yo quiero crear una categoría Para mí Entonces Para la categoría Basta que yo tenga Una fotito Para que sea categoría Entonces Vamos a crear una categoría Primero Vale Entonces Antes de hacerla De subir esto Vamos a hacer lo siguiente Vamos a darle click Aquí en editor Y acá Vamos a darle click En todo Y acá En elementos estructurales Acá Structural shapes Vamos a crear Una categoría Una categoría nueva Listo Entonces Digamos que Voy a llevarme este de otros Vale Entonces le voy a decir Copy to Ademoc Centro de contenidos Al copiarla A la biblioteca Normal A la biblioteca Mía Él está copiando Una serie De elementos La verdad No necesitaba copiarme Todos los elementos Solamente copiarme Uno de ellos Pero bueno No me demora Mucho igual Tampoco copiarme Estos Solamente ¿Para qué estoy haciendo? Para copiarme La estructura De categorías No para copiarme Los elementos Sino que es un pretexto Para copiarme La jerarquía De categorías Ya les voy a mostrar Para qué Entonces de esa manera Cuando me meto A mi biblioteca Y estoy aquí En otros Aquí llego hasta esta Y aquí llego hasta otros Y en otros Me aparecen Una serie de elementos No están visibles Igual no me interesa La verdad No me interesa Simplemente yo quería Tener La estructura Para poder Generarme Lo que necesito Entonces aquí Yo voy a decirle Crear categoría Y en la categoría Voy a poner acá Perfiles En X Listo Y acá Voy a buscar Una imagen Que me sirva Para la categoría Entonces voy a darle Una fotito Voy a irme A mi carpeta De proyectos Y aquí tengo Una fotito Vamos a verlas Aquí como en Esta amarillita Que es la que se parece A categoría Yo ya tenía Preparada mi imagen La imagen tiene que ser Un BMP Mapa de bits Listo Fácil Cualquier Cualquier JPG Lo abren En Paint En Paint Lo guardan Como OMP Y ya Sale Listo Y como la exigencia En pixeles No es tanta Miren que esto Es de 273 Por 270 pixeles La idea es que fuera Cuadrada Solo que hacía Ojito La dejé Casi Cuadrada Listo Miren que es muy fácil Aquí quedó Y aquí en la otra También voy a utilizar La misma Listo Entonces me queda La categoría Creada acá Y los parámetros Miren que lo bueno Es que los parámetros Los adopta De la categoría Papá Que es Structural Shapes Por eso yo quería Prestar la categoría Porque los parámetros Por defecto De una vez me los copia Y no tengo que poner Mi invento Nada Entonces aquí quedó lista Tengo la La categoría Structural Shapes Perfiles en X Ya Tengo listo esto Me voy a ir a actualizar Done Y ahora Cuando yo voy a hacer Aquí Structural Shapes Acá Otra vez Ahí quedó En la categoría Miren que me van a aparecer Perfiles en X Como la categoría Donde voy a publicar Mis cosas Entonces perfiles en X Me hace falta Ponerle una Bordecito en negro Para que no se vea Como tan Tan como que no se ve Pero bueno Es una fotito Listo Entonces aquí me aparece Que para poder Definir la geometría Me hace falta Definir una extrusión base Entonces yo voy a mapear Todo esto En lo que me está pidiendo Entonces Extrusión base Seleccionar geometría Selecciono la extrusión Listo Ya esto quedó Ya quedado chuleado Acá Listo Punto Predefinido base Voy a seleccionar La geometría Este punto Perfil del troquelado Este no es un troquelado La verdad Sino que es como una extrusión Voy a escoger el perfil Ya quedó escogido Listo Miren que ya las tres Están chuleaditos Ahora El mapeado de propiedades En el mapeado de propiedades Hay unas propiedades Que aparecen en amarillito Y otras en blanco Las que aparecen en amarillito Son las que son obligatorias Listo Y las que son en blanco Son opcionales Yo aquí voy a mapear Obligatoria Es la que yo les decía A ustedes Ahorita el largo de 50 Que tenía que haber un largo Un valor de extrusión Para poder personalizar Este elemento O sea Este elemento No se puede crear A partir de un boceto Que es lo que la gente cree Normalmente Por eso hay que extruirlo Así sea Con un número X Para poderlo personalizar Que este es un parámetro Que tiene que ir Entonces Yo lo voy a mapear Con largo extrusión Porque yo les había Demostrado Que yo tenía que tener Ese parámetro Listo Y aquí voy a buscar Otros Que es el El ancho Voy a buscar Con que voy a Amarrar el ancho Con uno de estos Aquí Shape Height Shape Width Aquí me aparece El ancho Y se puede ser Distance Con Se acción Shape Si este Este voy amarrarlo Con el ancho Y aquí aparece Shape Y aparecía Shape Thickness Shape Width Ancho Thickness Y shape Thickness Lo voy a poner Con espesor Listo Ya quedaron Ya quedó Eso es como hacer Una Este wizard Es hacer una Pre-publicación Es como prepararlo Para publicarlo Entonces voy a decirle acá Si digo ok El sale Y queda pre-publicado Pero si le digo Publicar Ahora Es lo mismo Que darle click Acá En publicar Party Es exactamente Lo mismo Entonces voy a darle click Aquí en publicar Ahora Entonces pasa De esta ventana Cierra Luizar Asistente De preparación Aquí me va a hacer Una ventana Que quedó listo Y abre este Que me dice ¿Dónde quiere publicarla? Ya esto me lo llenó Lenguaje Dejémoslo en inglés O sea ¿Dónde lo va a publicar? Es la única biblioteca Que tengo disponible Amarrada al proyecto ¿Dónde está publicándose? Esto como ya lo preparamos Simplemente Darle siguiente Porque ya preparamos esto Ya amarramos los parámetros Si no hubiéramos pasado Por el wizard previo Hubiera tocado amarrarlos acá Aquí ya está hecha la tarea Ya la hicimos Ahora Tenemos que decir ¿Cuál va a ser Cuáles van a ser Los parámetros variables A manejar? El ancho es uno El largo de distribución Es una constante Entonces el espesor Es el otro Entonces subo acá Ancho y espesor Lo dejo Y esos son los dos parámetros Que yo voy a variar Listo Voy a darle click En siguiente Si yo quiero material También Lo puedo poner ahí Como para que cambie Mandemos material Y lo mandamos para abajo Como el siguiente Y vamos a darle click En siguiente Aquí me dice Perfil autor Premio extruido Ipart Family description Perfiles Perfil en X Con Puntas Aquí con estándar Yo puedo tener un estándar Pegarlo al ANSI Al ISO Al que yo quiera O crear mi propio estándar Si yo soy una fábrica Que fabrico perfiles Entonces yo voy a ponerle Vamos a hacer algo así Bien clásico Ponemos aquí Acme Fabricante Acme Y el estándar Al que me lo voy a pegar acá Eso no lo va a llenar Simplemente lo voy a dejar así quietos Entonces Al darle click Un estándar nuevo Eso va a permitir Que se clasifique Por aparte Del resto de elementos Y que no se combine Con los de los estándares existentes En este caso es muy útil Ya les voy a mostrar por qué Aparece esta imagen Que la pescó por ahí De alguna parte Pues aquí Porque yo ya la había creado antes Pero a ustedes normalmente No les va a aparecer nada Sino que va a tocar buscarla Entonces yo la busco Lo ideal es que yo la tenga En la carpeta del proyecto Lo más sano O en la carpeta de Se me va el nombre Donde están las plantillas Y los estándares Donde están los estilos Y estándares Ahí también la pueden guardar Y también Dentro la van a encontrar Aquí en texto La voy a encontrar Y aquí yo puedo tener Entonces la imagen Que me va a identificar La familia del perfil Puede ser esta Como en 3D La pongo esta Y le digo aquí Publicar Parte publicada Satisfactoriamente Perfecto Esta parte Que me sirvió Como base Para publicar El elemento En la biblioteca La puedo borrar Desaparecer Guardada Lo que yo quiera hacer Con ella Porque lo que quedó Guardada en la biblioteca Ya no es esto Es otra cosa Que salió a partir de esto Entonces yo la guardo La cierro Guardar cambios Digamos que si guardamos cambios Como por Pues hay que volverla a abrir Y ya Cuando yo vaya a utilizar La Desde el centro de contenidos Miren que aquí en el estándar Me aparece mi estándar ACME Que acabo de crear Con mi perfil en X Lo pongo a que se ubique Desde el centro Y con él Voy a poblar Los elementos estructurales Y puedo utilizar Las medidas Que van a aparecer Con respecto al largo Entonces de 60 por 7 Que son los Se acuerdan de los De los espesores Y anchos Que yo definí Entonces está de 60 por 7 De espesor 65 por 7 70 por 9 90 por 10 O sea me aparecen Los diferentes espesores Con los que yo puedo Generar La población De este De estos elementos Estructurales Entonces miren que aquí Quedo mi perfil Y ya con herramientas Pues de De manejo De terminaciones Pues simplemente Ya termino De ajustar Y de crear El perfil Listo Ya son ya Sus carpintería Pues con las herramientas De De edición De elementos Estructurales Listo Por último Aunque yo sé Que ya nos queda Poquito tiempo Pero nos quedan Regálenme Dos minuticos Cuando ustedes Quieran Subir cualquier Elemento Al centro De contenido Cualquiera Es cualquiera Yo puedo Subir cualquier Elemento Lo ideal Es que ustedes Creen una Una categoría Aunque esto Aunque les voy a enseñar Cómo crearlo Sepan que Tienen que manejar Como un criterio De De determinación Para subir Cualquier componente En el editor De centro De contenidos Yo puedo Crearme una Categoría Cualquiera Esa categoría No pero esta No va a ser Con base en nada No escojamos Nada acá Bueno La categoría Vamos a poner aquí Componentes Listo Y de carpeta A carpeta Lo voy a dejar Así tal y como está Entonces miren Que me creo Una carpeta Que se llama Componentes Y aquí en componentes En parámetros Para exigir No exige nada Porque es una Categoría libre Como es una Categoría libre No me va a exigir Parámetros A mapear Para poder subir algo Entonces puedo subir Literalmente Lo que yo quiera Entonces creando Esta categoría Yo puedo Tranquilamente Abrir Un elemento Tengo aquí una parte Que se llama Motor eléctrico Y este motor eléctrico Quiero hacerlo parte De mi Centro de contenidos Tranquilamente Lo puedo Lo puedo convertir Lo mismo Administrar Como ya no tengo El wizard Ya nada de esto Se parece a nada de esto Simplemente le digo Aquí publicar parte Lo voy a publicar En 100 contenidos ¿En qué categoría? Una categoría Que me lo permita Que no me exija nada Que es componentes Siguiente Quiere que no hay Nada para mapear Siguiente ¿Con qué lo voy a buscar? Esto no es relevante Porque como no Voy a ponerle par nombre Que me dejé avanzar Pero como nada más Es un solo componente No hay como manipular Familias Entonces simplemente Va a ser un Un referente Siguiente Family Description Componente Comprado Por ponerle algo Pues Y también Digamos que lo probé Acme Listo Aquí Acme Aquí Acme Listo Fabricante Siguiente Clicar Quedó publicado Lo cierro Y al motor Puedo borrar Desaparecer Lo que yo quiera Lo mismo que les dije Y ya cuando Ensamble algo Desde el centro De contenido Aquí me debe aparecer En Filtros Quitarle esto Para que me aparezca todo Cuando aparece un filtro Pisado Aparece solamente El filtro Miren que aparece Como con un chulito Pero si le hago Una vez clic Va a aparecer todo Miren No aparece ninguno Marcado específicamente Y me aparece el mío Inclusive aquí Debe aparecer Si estuviera Ve no aparece No aparece Me apareció el Acme No aparece A ver Bueno Aquí en componentes Me aparece el mío Componente eléctrico Y lo ingreso Común y corriente ¿Cuál? Pues el único que hay Listo E ingreso El motor eléctrico Que guardé Dentro de mi centro De contenidos Listo Entonces Con esos tres casos Que son personalización Proceso de authoring Para un elemento Que pertenezca Una categoría existente Del centro de contenidos O guardar cualquier elemento En una categoría libre Les di todas las herramientas Para que ustedes Personalicen su biblioteca Al centro de contenidos La administren Y mejoren su flujo de trabajo Y mejoren su forma de trabajo Con Autodesk Inventor Alguna pregunta Con eso Y por terminada Pues la sesión Y la práctica Quiero saber Si hay alguna pregunta De algunos de los asistentes Todo en orden Todo muy feliz Víctor El recuento Lo acabo de hacer O sea En esta clase Lo que acabamos de ver Fue La forma De hacerla De manejar Las bibliotecas Del centro de contenidos Personalizar El centro de contenidos Modificando Un elemento Un elemento existente Como Como Una 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 instancia De una familia De tornillos Hicimos La personalización Desde cero De un elemento De la biblioteca De elementos Para Estructuras Para Poblar estructuras Y subimos Un elemento cualquiera A una categoría Nueva Creada desde cero Eso fue lo que hicimos El día de hoy El Este 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 live Va a quedar guardado Y va a quedar publicado Y en la próxima semana Queda publicado En nuestro Canal de YouTube De Academia Con doble D Y terminando En C Academia Aquí Ahí va a quedar Disponible Para quien quiera Repasar Todo lo que hicimos Acá en este En este live Listo Con eso te respondo Me pregunta Víctor Y son varios Subensambles Y cada uno Lo manejamos Por carpeta Cada carpeta Con sus elementos Del centro de contenidos En cada carpeta De quedar un IPJ Ahí Lo que entraría A preguntarte Es por qué Tiene que quedar Un IPJ En cada carpeta Eso no No es una práctica Recomendada Debido a que Cada IPJ Maneja Una indexación Diferente Pero la respuesta Es muy simple La respuesta es Tú puedes manejar Varios IPJ Entonces mira Lo que te voy a contar Aunque no es una práctica Que te recomiende Porque causa más trabajo O sea Lo que genera Es más trabajo Para ti Sin necesidad Porque podría Sosministrarla El guardado Diferente De una forma Diferente De todas maneras Yo tengo un proyecto Con una biblioteca De centro de contenidos Personalizada Mírala acá Yo puedo Cualquier Proyecto Entonces Vamos aquí A cerrar Todo lo que tenemos En este Para poder moverme Digamos que lo guardamos Te voy a mostrar algo Voy a cambiarme de proyecto A este Listo En este proyecto Mira que tengo Otras cosas para abrir En este proyecto Tengo La posibilidad De ligar El centro de contenidos Que tengo acá Demo centro de contenidos Que fue este Le doy click en ok A limpiar un poquito Quitemos este Rojito Y digamos Le click en ok Y guardar Listo Cuando abrimos Mira que yo acabo De vincularle Esta biblioteca De centro de contenidos A otro proyecto Diferente Entonces si tienes Varios IPJ Puedes tener Un solo Una sola biblioteca De administración De centro de contenidos Que se la puedes ligar A todos los IPJ Que manejes Entonces Esa sería la respuesta Para manejar Los archivos Tal y como me hacen La pregunta Pero te recomiendo Que revises La forma de manejar Proyectos Porque no hay necesidad De tener un IPJ Por carpeta Hay maneras De administrar Y si ya requieres Una administración Más avanzada Yo te recomendaría Revisar una implementación De Vault Basic Por lo menos Para que Se administren Los datos De proyecto Y si hay necesidad De copias De proyectos Puedas administrarlas Más eficientemente Más eficientemente Desde Vault Basic Es mi recomendación Igual te la dejo Tú eres Pues Están tú Puedes ver Cómo mejora Pero la respuesta Se hace así Listo Se haría así Con compartir La biblioteca Personalizada A los diferentes IPJ Podemos hacer De un ensamble Modelo para biblioteca Sí Mira Tú puedes Ahora acá Cambiamos de proyecto Nuevamente La respuesta Es sí Pues Vamos a darle clic Aquí en Done Abrir Demolive Open Mira aquí Que tienes Manage Aquí tienes Batch Public No tienes La posibilidad De publicarla Como tal Pero Tú sí la puedes Publicar Mira aquí Tengo Batch Public No la puedo Publicar O sea Yo no puedo Publicar Un ensamble Dentro de la biblioteca Pero Tú sí tienes Un ensamble Y lo quieres Publicar En el centro De contenido Lo que pasa Es que eso No es recomendado O sea Un ensamble No es recomendado Pero yo sí Tengo la imagen De un ensamble Tú simplemente Creas Un derivado Un nivel De detalle De parte De reemplazo Un sustituto Por un envolvente Puede ser Dejámoslo así Todo por defecto Listo Acabamos de crear Un envolvente Entonces Envolvente En realidad Es una parte Y la publica Dentro del centro De contenidos Esta Mira acá Es un componente De sustituto Este componente De sustituto Yo lo puedo Abrir Entonces Mira acá Vamos aquí El componente De sustituto Tendría que buscarlo Yo lo voy a buscar Aquí está El sustituto Míralo acá Yo lo abro El componente De sustituto Que es un derivado Tú puedes Mira que es el mismo Ensamble Tú puedes Llevarlo acá Por administrar Y darle clic aquí Publicar Parte En el centro De contenidos No es el ensamble En sí Con todas sus partes Sino que es Una parte Que representa El ensamble Y la podrías Publicar Que es la forma Como se administra Por ejemplo La creación De motores Este componente Este motor Es un sustituto Del motor Con todas sus partes Que es lo que hacen Las empresas Cuando meten En el centro De contenidos Partes compradas Entonces partes Que no fabrican Y que las meten Entre los ensambles Normalmente mantienen En el sustituto De la parte Porque ellos No intervienen Sobre ella Sino que simplemente Lo utilizan A gusto Como si fuera Un tornillo Como si fuera Cualquier elemento De la biblioteca Y creo que Esa es la dinámica Que tú utilizarías En tu caso Porque Manejar ensambles Desde el centro De contenidos No es posible Lo que se puede subir Lo que se puede utilizar Es el batch publish El batch publish Es publicar Al mismo tiempo Varios componentes Pero cada uno Quedaría como un componente Dentro del centro De contenidos Y es diferente O sea es muy diferente Listo Porque al final Va a ser simplemente Una parte Bueno Volvamos acá Listo Entonces Respuesta Oscar Cada biblioteca Sería diferente Ya que no copiamos Proyectos Completos Sino parte De ellos Hacemos híbridos Dale Ya te entendí Víctor Con lo que tienes Que ver con proyectos Simplemente Yo te invito Es a que revises A que revises Que tú Lo que tú puedes hacer Es Por ejemplo Ustedes los comparten Ustedes pueden tener Un solo proyecto Revisa esto Ustedes pueden tener Un solo proyecto Y ese solo proyecto En la forma de guardar Hacer un guardado Por ejemplo Solamente tienen abierto El que van a compartir Entonces el que van a compartir Si lo van a compartir Le hacen un pack and go Que es un guardado Que ese pack and go Genera su propio IPJ Y lo comparten Solamente Ese ensamble Que tienen abierto Y no todo Lo de todas las carpetas Revisenlo de esa manera No sé Pues simplemente Sugerencias Ahí al aire Listo Bueno Yo creo que ya Son como todas las preguntas Que hubo Yo a todos Les doy muchas gracias Por la participación Por estar pendientes Espero que les haya gustado Y que les sirva bastante Lo que les acabo de contar El día de hoy Y nos vemos En una próxima Muchas gracias a todos Muchas gracias Eduardo Con mucho gusto Nos vemos